Ey, 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 delega, angelucci Sé que tú tienes a otro que ya toca tu piel Pero sabes que soy yo quien te hace enloquecer Porque ya no llamas, sé que tú me extrañas en tu cama No te hagas la santa, sé que tú eres mala Ese cabrón ya tú no lo amas Y dile que tú eres mía, mía, solo mía Decir que eres feliz con él mentira sería Baby, porque eres mía, mía, solo mía Conmigo eres hot y con él solo eres fría Ey, ey, ey Ahora estás con él y por qué me escribes Cero que recuerda los fines Como a mi casa le volvíamos un cine Tu olor se quedó en mis cojines Cuando chingamos, ahora peleamos Casi no hablamos, aunque nos extrañamos Todavía te amo, aunque nos llamo Se nota en la cara por más que nos fijamos Y hoy me dio a pensar Y recordar lo de tú y yo Que hacíamos cuando eras mía, mía, solo mía Decir que eres feliz con él mentira sería Baby, porque eres mía, mía, solo mía Conmigo eres hot y con él solo eres fría Baby, son cuatro posiciones, tu preferida Por más que andes con otras, las tuyas no se olvidan Ese pacto que me hiciste fue de por vida Ahora no entiendo por qué duele tu despedida Pero qué voy a hacer si una estrella que se fue de mi lado Un recuerdo que sigue tatuado, sin cojones, esto me tiene Baby, yo estoy preocupado Dime si volverás a mi lado Pero qué voy a hacer si una estrella que se fue de mi lado Un recuerdo que sigue tatuado, sin cojones, esto me tiene Baby, yo estoy preocupado Dime si volverás a mi lado Porque eres mía, mía, solo mía Decir que eres feliz con él mentira sería Baby, porque eres mía, mía, solo mía Yeah, yeah, Angelucci Que lo que, que lo que Delega Te lo dicen los panas En la unión está la fuerza Core La Santa Cruz de Bucará Music Black Style, Alejandro, yeah La Santa Cruz de Bucará ¡Gracias!